Ok, ahora vamos a relajarnos un poco y si ya tienes tu papel y tu lápiz, lo primero que tienes que hacer es en el centro de la hoja hacer un círculo, un círculo lo más perfecto que tú puedas. Voy a ponerles este tutorial súper lento para que me acompañen y puedan hacerlo junto a mí. Separa ese círculo por la mitad y fíjate las líneas que voy a estar construyendo allí. Ahí vamos a construir el rostro de perfil, esas son las líneas bases para hacer ese rostro de perfil. Ahí estoy haciendo una línea horizontal que me va a indicar dónde va a estar contenida la oreja, dónde va a estar contenida los ojos. Fíjense, esas dos líneas horizontales paralelas son necesarias para saber dónde voy a ubicar los elementos. Fíjense, ahí estoy construyendo la oreja. ¿Qué les recomiendo? Que le den pausa al video y las líneas bases las construyan ustedes mismos. Les pueden dar cuenta de que las dos líneas horizontales paralelas no están, o sea, la de arriba está como casi en el medio del círculo y la otra está por debajo. Entonces de esa forma más o menos tienen que construirla. No pueden ubicar esas líneas horizontales en cualquier lugar. Tienen que construirlas en ese mismo lugar porque es lo que les va a dar el espacio de la frente, el espacio de la mandíbula, de la boca, todo eso allí para que ustedes puedan ubicar exactamente cada uno de los elementos. Fíjense qué fácil se me está haciendo ubicar la nariz, ubicar los labios, la boca, el mentón, todo. Simplemente con esas líneas guías. Ese es el secreto para el dibujo, construir algo a partir de figuras básicas, de líneas básicas. Allí tengo lo que son el cuello. Ahora vamos a construir lo que son las cejas. Fíjense que la línea superior horizontal me está ayudando a delimitar dónde está la parte de arriba del ojo. La línea inferior horizontal me está ayudando a delimitar la parte inferior del ojo. El otro espacio que salía del círculo que construí al principio me ayudó a saber a dónde ubicar la nariz, los labios y el mentón. Y pues la intersección entre la línea vertical y la línea horizontal me ayudó a saber dónde ubicar el inicio de la oreja. Y también me ayudó a ubicar la línea horizontal superior, la parte de arriba de la oreja y la línea inferior horizontal también me ayudó a ubicar lo que es la parte inferior de la oreja. Si te cuesta un poco saber dónde ubicar la parte inferior de la oreja, te recomiendo que hagas como una especie de tercera línea horizontal que choque con la punta de la nariz y que vaya paralela a las dos superiores. De esa forma vas a saber dónde ubicar la parte inferior completa de la oreja. Como puedes notar ya he agregado diferentes elementos más aparte de todo lo que es la construcción del rostro. Hice lo que es el cabello, hice lo que es el cuerpo y pues simplemente para esto utilicé una referencia, utilicé unas imágenes del personaje y de esa forma supe cómo ubicar cada uno de esos elementos. Si ustedes también hacen a Rapunzel o están haciéndola junto a mí, entonces simplemente sigan allí los trazos de las líneas que yo utilicé. Yo tengo un libro que es de mis favoritos, se llama El Arte de Rapunzel, El Arte de Tangle, El Arte de Enredados. Es demasiado bueno ese libro y pues si a ustedes les interesa sentir inspiración de alguna forma a través de lo que es esta construcción de personajes, pues ese libro se los recomiendo. No es nada de publicidad ni nada por el estilo, pero de verdad es de mis favoritos. Fíjense, ya le puse lo que es el borde con estilógrafos o rapidógrafos, no sé cómo lo llaman en su país. En este caso utilicé de la marca Sakura, los Micron y para hacer el borde más delgadito utilicé el 005, que es como el súper súper mega delgado. Y ya para el borde de afuera utilicé el 1 y de esa forma te da esa especie de como que pop del papel, como que sale. Algo que les puedo recomendar también es que cuando estén poniendo el borde del personaje, para hacer que un elemento se superponga a otro, tienen que hacer como que la línea un poco más gruesa. Fíjense que para el borde del rostro yo utilicé el 1 y para el cabello también utilicé el 1. ¿Por qué? Porque si yo dejaba el rostro igual de finito, el perfil del rostro igual de delgado, se iba a perder un poco allí. Entonces cuando le pones un poquito más grueso el borde del rostro, fíjense que también se lo puse a las mangas y se lo puse también al traje. Y de esa forma hace como que sale, sobresale, se superpone al espacio. Entonces te da como ese look de que está por afuera en el espacio. Para colorearlo utilicé los marcadores Copic, utilicé el set de pieles y el set de 72 colores para los demás colores. Y listo. ¡Y tarán! Este fue el resultado del dibujo. Espero les haya gustado muchísimo, espero hayan aprendido junto a mí cómo hacer a alguien de perfil. Recuerden que estos consejos se los pueden aplicar a cualquier personaje que ustedes quieran hacer al estilo Disney. Ya sea en este caso Rapunzel, si ustedes lo hacen o hacen a otro personaje, a una princesa Disney o a cualquier personaje que ustedes quieran hacer al estilo Disney. Pues a través de estas líneas y estos consejos que les di van a poder hacerlo. Espero que si disfrutaste de este video no olvides dejarme tu like, no olvides suscribirte si no estás suscrito, no olvides activar la campanita de notificaciones para más videos así. Y recuerda dejarme en los comentarios que otro tipo de tutorial de dibujos te gustaría que hiciera acá en el canal. De verdad a mí me gustaría muchísimo enseñarles algunos trucos o algunas cosas específicas pero en realidad no sé hacia dónde direccionarme y para mí lo más fácil es escuchar sus comentarios y leer todo lo que ustedes escriben para así saber exactamente qué es lo que la mayoría les gustaría aprender. Si también quieres dejar la sugerencia para un reto de arte déjalo allí en los comentarios y también si quieres que dibuje algún personaje favorito tuyo déjalo en los comentarios también y veo de qué otra forma puedo hacerlo para hacer algo súper creativo y súper cool. Recuerden que si ustedes también hacen este dibujo no olviden etiquetarme en Instagram Juan Relita Abajo de Acorte para ver su trabajo y para compartirlo en mi Instagram porque me encanta ver el trabajo de las demás personas y me encanta compartirlo. Y me encanta también que ustedes digan que los inspire y que los motive a crear algo por su cuenta entonces para mí eso es lo máximo y compartirlo es lo máximo también así que no olvides seguirme en Instagram Juan Relita Abajo de Acorte y también recuerda etiquetarme es súper importante que tu cuenta sea pública porque si es privada no voy a poder ver lo que me etiquetes y no voy a poder compartirlo. Ahora sí me despido chicos adiós recuerda ver estos dos nuevos videos que te voy a dejar allí de tutoriales para que también puedas aprender otras cosas chao. Gracias por ver el video